Hola, buenas tardes. Quiero presentarles una nueva forma de hacer clases de apoyo utilizando Sky. Para eso, lo único que necesitan es una conexión de banda ancha, que seguramente tienen si están viendo estos videos, parlantes o auriculares y un micrófono. No necesitan cámara web. La cámara web la tengo yo, enfocando al pizarrón, donde les voy a explicar todo lo necesario para resolver los ejercicios de las prácticas o trabajos prácticos de alguna de estas materias, o para preparar los exámenes. Ustedes van a poder sacar una foto a las explicaciones en el pizarrón, después transcriben eso a un cuaderno, y cuando hacen una tarea en casa, les sacan fotos con el celular y las mandan mediante WhatsApp o mediante mail. Yo recibo eso y les devuelvo los comentarios y las correcciones. Ya lo he estado probando durante los últimos seis meses y realmente funciona muy bien. Para pagar las clases pueden utilizar Paypal o una transferencia bancaria a mi caja de ahorros del Banco Nación, o ir a una sucursal del Banco Nación y hacer un depósito en mi caja de ahorros. Bueno, hasta la próxima.